Música Siempre estamos escuchando sobre el uso de bioestimulantes como también de que si las plantas tienen o no memoria Pero dejemos que la ingeniera agrónoma Lidiane Mioto de la firma Timac Agro nos cuente más sobre estos dos temas Música Buenos días Víctor Hoy nosotros estamos en una parcela en el distrito de Cedral en una parcela de un productor para hablar un poco de fisiología Yo soy Lidiane, especialista en fisiología de plantas y nuestra intención es realmente traer esa mirada hacia la planta Conocemos mucho de la fertilidad del suelo, de la parte química y física Pero y la planta? ¿Será que es posible estimular más a esa planta? Programar a esa planta para que sea más resistente, para que sea más productiva? Nosotros sabemos, Víctor, que una planta de soja tiene un potencial de hasta 10.000 kilos por hectárea ¿Y por qué hoy cosechamos 4 o 5 mil? O un promedio de 2,5 que estamos en Paraguay Entonces hoy la idea es traer al productor que va a estar mirando este video Cómo podemos mirar a esa planta desde adentro Y cómo utilizar de forma eficiente la tecnología Para estimular, para que ella resista más Y aumente la productividad al final Y la ganancia La bioestimulación, Víctor, es la arte de motivar a la planta a producir Entonces realmente traer a la planta la oportunidad de expresar su máximo potencial Cuando hablamos de productividad me gusta mucho traer el concepto de la construcción de la productividad Somos ingenieros, ingenieros del campo Entonces la construcción de la productividad es muy similar a la construcción de un edificio Nosotros podemos observar en esa parcela que tenemos una base Entonces así empezamos Y la bioestimulación viene exactamente en cada etapa de esta construcción Traer esa fortaleza a la planta Traer ese potencial que ella tiene Entonces al principio en un tratamiento de semillas Un fechachil leguminosa Que es un bioestimulante Que aumenta la velocidad de germinación Que la planta salga rápidamente Que todas las semillas empiecen Empezamos con una buena base Nuestro edificio tiene todo ese stand de planta adecuada Continuamos Tenemos que hacer una aplicación de herbicida Que es importante proteger a la planta contra los efectos Dar condiciones para la planta trabajar Entonces la planta trabaja, está trabajando Ella capta la luz solar y transforma en granos Pero para eso necesita condiciones Una aplicación de un herbicida Puede ser que la intoxique Y ella tiene que parar esa fábrica por un momento La bioestimulación, por ejemplo, con el Progen Detox Va a traer eso, esa protección Para que ella continúe trabajando Y así seguimos también Con productos que se utilizan para enfermedades Que aumentan la activación de defensas De esa forma la bioestimulación Es un aliado del productor En momentos que no podemos controlar No podemos controlar el clima O mismo una desintoxicación Pero podemos atenuar Podemos reducir la pérdida de productividad Preparando la planta para ese momento difícil Música 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 Música